¡Venga! ¡Va Robert, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Michele, vamos! ¡Vale, entregan! ¡Epa! ¡Vamos, vamos valiente! ¡Venga! ¡La cadena se te ha salido! ¡La cadena, la cadena! ¡Se lo ha ido, tío! ¡Sí! ¡Se lo ha ido la adelante! ¡Vamos! ¡Lo velo! ¡Vamos! ¡¿Qué haces ahí!? ¡No te quedas nada, ya! Oye, hay que salir fuera del circuito, chavales. Y el resto y todo. ¡Vamos, vamos! Venga, que no pase nada, hombre. Venga, venga. Pero es que de todas maneras se cae y el que entra mal, ¿eh? Vamos, valiente. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Venga, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, noes! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.